Hola, mi nombre es Hilda Marcella Aguilar Niebla, vengo del plantel 21 de Huamuche. Para mí es un gran honor haber ganado Paché de Jemplar, ya que para nosotros, todos los jóvenes que ganamos, nos representa el premio a nuestros grandes esfuerzos, a todo lo que va atrás de nosotros, no solo lo académico, sino ya lo social. Para mí es un gran honor y creo que para todos nosotros es un gran honor. Muchas gracias. Gracias.